...comercio exterior. Argentina no ha aprovechado ni siquiera posibilidades concretas. Por ejemplo, el mercado africano no hemos aprovechado la condición de que el Río de la Plata tuvo una provincia africana. ¿Sabías eso? ¿Cuál? Guinea Ecuatorial fue parte del virreinato del Río de la Plata. Y yo charlando con... yo estoy en contrato con historiadores africanos... ¿Y por qué la perdimos? En 1810, cuando se perdió Paraguay, porque... Porque, bueno, porque en realidad la Revolución de Mayo no fue una revolución popular, sino que fue una revolución de aquellos contrabandistas que estaban relacionados con los intereses británicos. Eso de gobierno patrio, eso es bichiquen. Pero a mí me decían historiadores... ¿Y aceite hubo? No, es alguna familia muy rica. ¿Por esa época? No, agua caliente, sí. Aceite, lo que pasa es que hubo alguna familia muy adinerada que junto a aceite quemó un inglés con aceite. Pero me decían historiadores de Guinea, dice, a nosotros nos convendría, nos resultaría muy interesante hacer negocios con Argentina o con Uruguay porque nosotros tenemos una puerta de entrada a Europa altamente beneficiosa. O sea, lo que ustedes no pueden entrar directamente lo podrían entrar a través nuestro. Y dice, pero ustedes no tienen ni idea ni siquiera de su propia historia. Y eso es cierto. Pero la Argentina no puede vender de todo poco. Sí, no, pero está bien, pero otra es que tiene una política coherente. Es como decir, bueno, a veces tenés dólar barato y alta tasa de interés, después lo bajás. Las cosas tienen que ser permanentes y Argentina no tiene una política permanente de desarrollo en el año 44. Con ese acuerdo de Bretton Woods se juntan los que iban a ganar la guerra y dijeron, bueno, a partir de ahora vamos a manejar nosotros el dinero. El eje monetario salía de la libra y pasaba al dólar y a partir de ahí cambian un poco los ejes de poder. El eje económico dos siglos atrás había sido el nuestro. ¿Vos sabías que acá en el Alto Perú se acuñó la moneda que rigió en todo el mundo durante tres siglos? Que se llamaba Real de A8. Yo invito a todos, los que les gusta la economía, busquen Real de A8 en PP Google y van a encontrar cómo la moneda que se acuñaba en el Alto Perú era la más poderosa del mundo, a punto tal que habíamos logrado que la economía de Asia, sobre todo China, India, Japón, fuese complementaria con Hispanoamérica. Y los chinos cuando le compraban o comerciaban, por ejemplo, con Inglaterra no le aceptaban la libra, le aceptaban la moneda nuestra. Decían, si no tenemos reales, nosotros con ustedes no negociamos. Y el Imperio Otomano también. Así que fue la primera moneda global. Lo que hoy es el inglés y el dólar hasta el 1800 y pico era el Real de A8 y el español. Ahora, a ver, trayéndolo a nuestros días, ¿no es cierto? Es cierto, es decir, pero mirando hacia atrás con toda la historia que hemos tenido nosotros. Que lo que nos interesa es, a ver, nosotros y la historia con el fondo o el fondo y la historia con nosotros. Es decir, ¿es diferente este Fondo Monetario Internacional en el contexto en que está globalizado? ¿Es diferente al siglo XXI, al siglo XX y al siglo XIX? No, el negocio de ellos es que vos nunca podás pagar la deuda. Argentina tendría que pagar, según explicó Héctor Giuliano, que es el mayor especialista en deuda, este año 67 mil millones de dólares de deuda de capital. No va a pagar ni un centavo. Refinancia todo y vamos a pagar entre 19 mil y 21 mil millones de dólares de interés. Pero quiere decir que el año que viene los intereses van a ser mayores sobre el capital que no pagaste, más la deuda que se tome. Entonces, esto es un circuito perpetuo y es una trampa perpetua donde han sido cómplices desde 1976 a la fecha todos. El gobierno de Perón, del 73 al 76, se negó a tomar un solo centavo de deuda. Es un gobierno que arranca con 5 mil millones de dólares de deuda de los gobiernos anteriores y es derrocado con la misma deuda. Y él decía, te acuerdas que Perón dijo, antes de pedir un crédito me voy a cortar una mano. ¿Cierto? Y Isabel Perón también se negó absolutamente a todo tipo de acuerdos donde el país queda endeudado. Lo primero que hace el gobierno del 76, de Martínez de Hoz, es llevarlo a 45 mil. Alfonsín sigue, además con la misma política, alta tasa de interés y dólar barato. Llega a 60 mil. Pero no pide más. Y bueno, pero siguió. Pero no, pero sí. No, pero siguió con la misma política de alta tasa de interés y dólar barato. Y en ningún momento, yo te saqué el ejemplo de África, en ningún momento hemos tenido una política estratégica económica. ¿Cuál es el proyecto argentino? Los japoneses se dedicaron a industrializar y vender autos y electrodomésticos. Y lo lograron. Rusia a vender energía. ¿Nosotros qué producimos? Porque ni siquiera le hemos agregado valor a los productos agroalimentarios. Vos pensás que es eso. Nada más si el campo, vos lo industrializaras y terminarías exportando por 10 veces más. Ahora, eso te permitirá también desarrollar energía, desarrollar comunicaciones, desarrollar una industria naviera y todo eso. Jamás hay una política concreta. Quiere decir que los gobiernos no es que se equivocan. Nadie se equivoca tanto y llega al poder de un país. Yo creo que hay una muy mala intención desde hace 40 años.